Zamora Zamora está situada en el noroeste peninsular, a tan solo 248 kilómetros de Madrid, cercana a Salamanca y Valladolid y a 100 kilómetros de la ciudad portuguesa de Braganza. Su estratégica localización geográfica, encrucijada de caminos en la Vía de la Plata y la calidad de su oferta turística y cultural, hacen de Zamora un lugar especial. Fundada por la Roma imperial, como la Oceium Durii, los ojos del duero, fue una de las poblaciones que destacaba en la Vía de la Plata. De esos primeros contactos con Roma, datan las crónicas del pastor lusitano Viriato. A mediados del siglo VII llegan los árabes a nuestra ciudad y la llamarían Samura, ciudad de las turquesas. Alfonso III el Magno la reconquista en el año 893 y la repuebla rodeándola de murallas. El rey Fernando I, en el siglo XI, concede a su hija Urraca el reino de Zamora. Durante su reinado, tuvo lugar uno de los acontecimientos más importantes de nuestra historia, lo que se ha dado en llamar el Cerco de Zamora. De ahí la frase, no se ganó Zamora en una hora. La edad de oro de nuestra ciudad es el siglo XII. En este siglo se configura su estructura urbana y se edifican la mayoría de sus monumentos más representativos de estilo románico, lo que le ha supuesto la merecida fama de ciudad del románico. En los últimos 200 años ha experimentado un desarrollo que, aunque lento, ha dejado algunas construcciones de notoriedad. Algunas casas nobiliarias del siglo XIX y las magníficas fachadas modernistas nos hablan de una Zamora que a principios del siglo XX brilla con luz propia. Una ciudad hermosa, tranquila y muy paseable, con sus 66.000 habitantes, puede presumir de ser una pequeña ciudad, pero grande en historia, cultura y patrimonio. Un destino que posee muy buenos recuerdos patrimoniales. El mejor románico urbano de la península, con más de 20 edificaciones de este tipo. El duero, el gran río de Castilla y de Portugal, presidiendo la ciudad. E icono de referencia turística de Zamora. La catedral y su cúpula gallonada. El delicado toque modernista. El gran legado medieval, con innumerables personajes, historias y leyendas. Doña Urraca, el rey Alfonso VI, el ciscampeador o el cerco de Zamora. Y junto a ellos, el castillo de Zamora, las aceñas de Olivares y el museo Baltasar Lorbo. Lobo unido a su conjunto historia y arte. Artistas Zamoranos, con proyección internacional, de los que Baltasar Lobo, Coomonte y su Bienal de Arte Contemporáneo, son un ejemplo. Junto a ellos, los poetas, entre los que destacan de manera especial, Claudio Rodríguez y León Felipe. Arte en estado puro, unido a una calidad gastronómica y paisajística digna de conocer. Una ciudad segura, acogedora y abierta a la experiencia de los visitantes con atmósfera y servicios absolutamente actuales. Arte en estado puro, unido a una calidad gastronómica, y suscrito, de los que destacan de los que destacan de kinderen, de los que destacan de los que destacan de la historia. Arte en estado puro, unido a nuestro grupo de Comandare en estado puro, unido a la experiencia de las que destacan de los que destacan de muchos años y cinco años. Gracias por ver el video 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 Iglesia de la Iglesia de la Magdalena Plaza de Viriato La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia En 1476 Enfrente se sitúa el Ayuntamiento Nuevo Las arquerías de este edificio Construidas en 1766 Sirvieron en su día de refugio a las panaderas de la ciudad Y ya en los años 30 del siglo pasado La Corporación Municipal decide reformarlo Para convertirlo en su sede La construcción más destacable de la plaza Es sin duda la Iglesia de San Juan de Puerta Nueva Uno de los 22 templos románicos Con los que se cuenta la ciudad La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia 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 Gracias por ver el video.